Cuando me tocó dirigir en el año 2001, creo, el redoblaje de la película del Exorcista, me pasaron cosas varas, varas, varas. Una de las películas más representativas del cine de terror en toda la historia, ganadora de diferentes condecoraciones y que quedaría en la memoria del público como una de las más aterradoras de todos los tiempos, ocasionando incluso que gente se saliera del cine o tuviera reacciones extremas por las imágenes tan perturbadoras para esos tiempos, además de estar plagada de historias paranormales en su producción y pasándole a las personas que participaron en ella diferentes tragedias. No solo dejando el terror en la pantalla, pero ¿sabías que esto llegó a tanto que personas involucradas en el doblaje latinoamericano de la cinta han reportado diferentes cosas que les pasaron durante su participación en esta? Especialmente los directores. Comencemos con contextualizar un poco. El filme cuenta con el doblaje original que se grabó en los 70, en el cual participaron actores como Rocío Garcel, ¡Ay mamá, deberías haber visto a ese hombre cabalgando sobre su hermoso caballo gris! ¿De qué? Blas García ¡¿Eso chaste de lo que hizo?! ¡La sucia de tu hija! Elisa Willard Pedro de Aguirre Pedro de Aguirre Pero algo más que eso, sería peligroso. Es un impostero. El demonio es un mentiroso. Y Luis Puentes Es más que psiquiatría y tú lo sabes Tom, algunos de sus problemas desmoronan su fe. Estando bajo la dirección de Rosanel de Aguirre, debido a lo antiguo de este doblaje y que muchos de los involucrados en este ya han fallecido, casi no existen testimonios de esta versión. Únicamente existiendo los de Rocío Garcel, quien se ha limitado a decir que ocurrían cosas raras durante las grabaciones, sin profundizar más sobre el tema. Además que al ser una persona muy religiosa, después de cada grabación, pedía perdón a Dios por las blasfemias dichas en la película. Le pedía perdón a Diosito, perdón a Diosito, nada más lo digo de dientes para pura, pero no lo estoy sintiendo. Porque además pasaban cosas raras ahí cuando estábamos haciendo el rolaje del exorcista. Y entonces lo que dices tú, ay mamá, ¿será? ¿no será? La misma actriz sería quien fungiría como directora en el redoblaje grabado en 1998, en el cual participaron Cristina Hernández, ¡Ay mamá, pasó un muchacho montado en un precioso caballo gris! Miguel Ángel Guigliasa ¿Sabes lo que hizo? ¡Tu asquerosa hija! Rebeca Manríquez Reagan, a él lo quiero. Siempre lo voy a querer. Emilio Guerrero Más que eso es peligroso. Es mentiroso. El demonio engaña. Buscará confundirnos. Y Gerardo Reyeron Es más que psiquiatría, y tú lo sabes perfectamente, Tom. Algunos problemas son de fe. Durante las grabaciones de esta versión, la directora de doblaje comenzó a sentir demasiado miedo. Tanto así, que comenzaría a aportar un crucifijo. Sin embargo, nunca ha profundizado más al respecto de lo que le ocurría. Todo lo contrario al director de la siguiente versión. En el año 2000 llegaría la versión extendida de esta cinta con escenas nunca antes publicadas, para la cual se pidió un nuevo doblaje, siendo el elegido para llevar las riendas de este el reconocido actor y director Eduardo Garza. Siendo además con esta cinta su debut como director en una cinta de terror, conformando un reparto en el que estarían Gaby Ugarte. Ay mamá, algo tan maravilloso. Un hombre llegó con un precioso caballo gris. Víctor Hugo Aguilar ¿Sabes lo que hizo? Tu desgraciada hija Dulce María Romay Regan, claro que lo adoro. Siempre lo amaré, cariño. César Arias Cualquier cosa más allá es peligroso. Es un mentiroso. El demonio miente. Lo hará para confundirnos. Y Rafael Rivera Es más que psiquiatría, y lo sabes Tom. Algunos problemas tienen que ver con la fe. Fue hasta el año 2016 que durante una transmisión en vivo junto a los streamers Al Capone y Gorila Nerdy, Lalo aprovecharía la temática de terror de esta para contar su experiencia dirigiendo esta película. Hace 16 años empecé a dirigir. Y una de las primeras películas que me dieron fue justamente El Exorcista. Emocionado por ser fan del filme, Lalo comenzaría sus roles como director, dando inicio a los sucesos cuando se dispuso a ver la película. En el transcurso de esta, se iría la luz en su casa. Algo de por sí muy raro, pues el edificio donde él vivía tenía una planta eléctrica privada para evitar eso. Sin embargo, lo verdaderamente raro fue que cuando regresó, a diferencia de lo que comúnmente ocurre, que es que los aparatos permanecen apagados y uno tiene que volverlos a encender manualmente, al momento que regresó la luz en su casa, la televisión y el reproductor se encendieron automáticamente, continuando con la reproducción de la cinta en el minuto exacto de la escena de la araña, cuando Regan baja la escalera de una forma peculiar. Lo que causaría un gran susto para Lalo, pues aparte de lo raro que fue que los aparatos se encendieran solos, la escena en cuestión, al ser exclusiva de esta versión de la película, nunca la había visto. Regresa la luz, se prende la tele, se prende la videocasetera y con play. Pero aparte lo que más me asustó es como, pero ¿por qué pasó esto si debimos haber hecho como todo el procesito y no pasó? Sin embargo, pasado los hechos, Lalo no le pondría mucha atención. Pues como él dice, se considera muy escéptico de este tipo de cuestiones. Yo siempre he sido particularmente escéptico para estas cosas, porque nunca me ha tocado lo que hablábamos, nunca he visto un fantasma como tal, así flotando, o sea, nunca me había pasado algo así. Transcurridos los días, Lalo saldría con un amigo al cine y mientras conducía, uno de los neumáticos de su automóvil se poncharía. Al haber una vulcanizadora cerca, iría ahí para que le repararan el neumático y seguir con su camino. Sin embargo, esa misma noche cuando iba camino a la casa de su amiga para irla a dejar, la misma llanta se poncharía otra vez, por lo cual Lalo la cambió por la de repuesto y continuó. Llegando a su destino, mientras se encontraban sentados en el auto sin siquiera estar en movimiento, se poncharía esta vez uno de los neumáticos del otro lado, causando su extrañeza, pues todo sucedió en menos de una hora. Y de pronto hacía el coche, parado, sin estar andando, de pronto oigo el... Se poncharon tres llantas en una hora. De cuando a la casa se te ponchan tres neumáticos en una hora. Ese mismo fin de semana, Lalo se quedaría solo en su casa, puesto que su mamá iría de visita con su hermana. Él se dispuso a despertar tarde, pues se encontraba aún cansado de lo que había vivido la noche anterior, así que cerró bien su casa y se fue a dormir, siendo despertado al día siguiente por el ruido muy estruendoso del azote de una puerta, a lo cual muy molesto se levantaría reclamando, pues pensaba que el ruido fue causado por su mamá, siendo que, para su sorpresa, su mamá aún no había regresado. Y su casa continuaba completamente cerrada. A mí me molesta que me despierten con ruidos muy fuertes. ¡Madres! Un azotón de una puerta de mi casa. Pego el pinche brinco y me paro. ¡Mamá, te he dicho mil veces que no! Bueno, está mi mamá. ¿Quién azotó esa pinche puerta? Tengo una puta idea. Llegado el último día de grabación, ocurrirían algunos errores y cosas extrañas en el ámbito técnico. Primeramente al grabar las últimas escenas de La Voz Demoníaca, la máquina comenzó a trabarse, dejando en pantalla uno de los rostros demoníacos que aparecen en esta versión de la cinta. Además que al intentar ir con el ingeniero para ver cómo solucionarlo, la puerta del estudio se trabaría, no permitiendo ni que Lalo saliera de la cabina, ni que el ingeniero de audio entrara. Posteriormente, mientras Lalo se encontraba dentro de la cabina, junto al actor César Arias, grabando los últimos diálogos del padre Merrin, Yo te ordeno, por el juez de vivos y muertos, salir de esta sierva de Dios. Las cintas capturaban un ruido extraño, lo cual desconcertaría tanto a Lalo como a César, pues ellos adentro de la cabina no escuchaban nada. La silla del director no se movía, y el actor no llevaba puesta ropa que generara sonido. Y aparte era súper pesado, porque era estar gritando, un señor de en aquella época, 60 y tantos años, estar gritando, ¡Que el poder de Cristo te, quién sabe qué! ¡Que el poder de Cristo te! Y lo dice 30, 40 veces. Se oía como un... Como un... Como un chiquido agudo, así como... ¡The power of the Christ compels you! ¡The power of the Christ! Dos o tres veces. Lo cual se repitió muchas veces, y al cambiar la cinta para ver si el problema no estaba en esta, se seguía escuchando. ¡Tatá! Y yo así de, ¡Ah, mira, ya no se oyó! Ya viste como... ¡Ah! Lo cual es muy raro, pues nadie podía explicarse de dónde provino. Y ya en la última toma, cuando se habían resignado a dejarla con el sonido, este apareció pero más largo, y al finalizar, la máquina se trabó. Y justo acabando, ¡pua! Se traba la máquina. Y yo así dije, no, aquí ya hay algo malo. Y cuando por fin lograron destrabarla, al escuchar lo último que se grabó, el ruido ya no aparecía. Lo ponen y ya no había grito. Ya no había ruido de nada. Cuando Lalo creyó que todo había terminado, pues habían finalizado de grabar la película, Súper culeado, súper friqueado. Yo dije, qué miedo me da, pinche película, qué bueno que ya la acabé. Se dispuso a irse a su casa, y al entrar a su auto, sintió que alguien estaba en el asiento trasero de este. Asustado, más que porque fuera algún espíritu, por el miedo de que fuera un criminal y le hiciera daño, Lalo giró rápidamente. Sin embargo, ahí no había nadie. Veo una sombra atrás de mí. ¡Puta! Hay alguien ahí. Volteo en chinga y no había nada. Pero ese microsegundo de susto en el que volteas, es horrible. Él se encontraba solo en el auto. Posterior a eso, Lalo asustado se iría a su casa a descansar, diciendo que ya no dirigiría ninguna cinta de terror. Y dije, no, ya, se acabó. Debuto y despedida con las películas de terror. Cosa que no cumplió. Posteriormente, Lalo habló con personas que habían participado en los doblajes anteriores. Sin embargo, a nadie le llegó a ocurrir nada tan pesado como lo de él. Yo llegué a platicar con la persona, las personas que hicieron el doblaje de la película original. Y me dijo la directora, pues a mí también me pasó, cuando yo dirigí me pasaban cositas. O sea, como que había ruiditos y como que me cerraban puertas. Bueno, ¿y tú qué crees? ¿Fue esto obra de la supuesta maldición que tiene esta película? ¿O simplemente fueron hechos con explicación lógica que ocurrieron de casualidad en ese periodo exacto? Tu opinión es bien recibida en los comentarios. Sin nada más que agregar, se despide Voces que dan Vida. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!